Disfruta en directo los mejores momentos de la 54 edición del Rally de Ourense en Telemiño. El viernes 16 de julio desde las 17.45 y el sábado desde las 10.15 horas. Además, si nos envías tus vídeos al 683 40 87 14, puedes ganar una estancia para dos personas en un balneario de Galicia. Sigue el 54 Rally de Ourense en Telemiño.